Y cazas de pesca, y larga de Noé, y larga de Noé. Acercate, tus mascotas se lo merecen mucho. Encontranos en Presidente Perón, cuatro mil quinientos uno, esquina Avellaneda. Envíos al cuatro ochocientos treinta y nueve ochenta y dos treinta y dos. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurcon es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, Componentes. Martín Fierro, cinco mil novecientos ochenta y siete. Villa Bosch. Teléfono, cuatro, ochocientos cuarenta y cuatro, treinta y seis cero cinco. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurcon. www.electrónica.yurcon.com.ar FM Líder ciento cuatro punto cinco. Fin de espacio publicitario. Todos los sábados de dieciséis a dieciocho horas, Ailén, Dulio, Carolina y Emanuel te invitan a compartir algo así como un programa de radio. Recomendaciones de vinos, lugares para conocer, películas para ver, las noticias más importantes de la semana y muchas cosas más. Nada diferente a lo que te pueden decir en otro programa de radio. Lo importante es cómo te lo vamos a decir. La fórmula de la radio, con Ailén Ábalos, Dulio Moreno, Carolina Brescia y Emanuel Müller. Todos los sábados de dieciséis a dieciocho horas, por FM Líder ciento cuatro punto cinco. Varias primaveras atrás, el viento cambió, y una canción me trajo hasta aquí. Antes, antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, 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 con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta un día hecha a andar. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí. Antes, antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, 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 con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta un día hecha a andar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos. 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 Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es La Fórmula de la Radio. Se pensarán, ¿quién está hablando? Es Ailena Valos, alias, es mi nuevo alias, en este fin de semana. Andrea Rincón, me puse. No por el super cuerpazo, sino por la voz que tengo. Estoy un poco resfriada. ¿Qué pasa hoy? Era poder femenino y me parece que voy a luchar sola todo el programa porque estoy absolutamente sola. Emanuel y Julio se fueron a una fiesta, me dijeron que tenían un super cóctel con gente muy importante y nada, yo quería avisar que ya no van a estar más en el programa. Nada, quería hacerlo oficial hoy. Me quedé con el programa finalmente, después de una lucha ardua y muy larga, logré quedarme con este programa, así que de acá en adelante voy a seguir yo. Les cuento, son, pasan siete minutitos de las cuatro de la tarde, tenemos 13.9 la temperatura y ahí acaba de llegar mi compañera de lucha, de poder femenino. Hola, carito. ¿Cómo estás? Terminaba de anunciar que nos quedamos con el programa, que los echamos a W y a Emma, que fueron a una fiesta. Obvio, están ahí paseando, no sé qué están haciendo. Bueno, vayan, vayan. Con gente muy importante, así que nada, creo que me parece que el programa ya es nuestro. Sí, acá mandan las mujeres, esto es así. Me encanta, perfecto. Y más con el día que tenemos hoy. Claro, hoy tenemos pero... ¡Las entrevistas! Hoy es un día picante, yo lo definí como picante, es un sábado picante. Sí, sí, yo ya hablando por teléfono con la entrevistada, nos reíamos. Después, en un ratito vamos a contar de qué se trata. Pero les parece que ponemos un tema y arrancamos bien arriba y empezamos con el programa con todos. ¿Les parece? Dale. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Cha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. La estilo de traje, lujuria, salvaje bajo mi piel. Si Dios me puso la manzana, fue para morder. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ay, Dios! Te quemo abrazadito hasta el amanecer. ¡Oh, oh, oh! Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos, señorita, que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado, crujiente, rico pastel, fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel, si Dios, puso la manzana, fue para morder, ay, Dios, te quemo a bracerita hasta el amanecer. Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos, señorita, que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal, así que pones a bailar, que te pongas prendo cuando el teléfono sudado. Amalo yo, pa' sentir tu flow, enseñarte, niña, pa' llamar la atención, que mantiene tensión, sin bajar la presión, y su voz tiene cura, y fecha de esperación. Llegó la fiesta, pa' tu boquita, soy vampiro y él me dice, Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos, señorita, que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta, ay, ta. Una mordidita, una mordidita, ay, ta, 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 ay M más M por Radio Al Cuadrado cuenta con el respaldo de Metalúrgica Ballester. Visite nuestro sitio web www.metalurgicaballester.com Clínica de cirugía plástica Dobrito Damana, en el corazón de Villa de Boto, frente a la Plaza Arenales, y con más de 25 años de trayectoria. Avalada por el Ministerio de Salud. Excelencia profesional y vanguardia tecnológica en tratamientos estéticos invasivos y no invasivos. Aparatología de última generación para tratamientos corporales y faciales. Y un equipo de profesionales en constante actualización. Clínica de cirugía plástica Dobrito Damana. Para mayor información, llámenos al 4-504-0808 o al 4-502-4764. O visite nuestro sitio web www.dobritodamana.com M más M por Radio Al Cuadrado cuenta con el respaldo de CG Distribuciones. Distribución de productos para ferreterías en el Gran Buenos Aires e interior de Argentina. Con sus principales rubros, sanitarios, gas y herramientas. CG Distribuciones. Visite nuestro sitio web www.cgdistribuciones.com.ar Encuentre el artefacto eléctrico que usted está buscando en el mejor distribuidor de la zona. Paso, materiales eléctricos. Amplia variedad, atención personalizada, excelentes precios. Paso, materiales eléctricos. Lo esperamos en Ruta 8 3989, Esquina Rivero, Villa Ballester, Partido de General San Martín. Teléfono fax 4847 9533. Email marcelo-ramírez arrobarnet.com.ar Su consulta no nos molesta. Paso, materiales eléctricos. La fórmula de la radio cuenta con el apoyo de AS Refractarios. Materiales refractarios y aislantes en todas sus formas. Ladrillos estándar, piezas especiales sobre planos, morteros secos, cementos húmedos, hormigones refractarios, hormigones aislantes, plásticos, tierra, etc. Todo en baja, media y alta alumina, magnesita, cromo, cromomagnesita, mezclas básicas, mulita, carburo de silicio, etc. AS Refractarios, materiales de alta calidad. Comunicate con nosotros al teléfono 4790 6988. 4-790-6988 o a través de nuestro fax 4-794-1728. 4-794-1728. Lo invitamos a que visite nuestro sitio web asrefractarios.com.ar. AS Refractarios. PlastiRabbit, SRL, líder en conductores de flujos. PlastiRabbit, tecnología de vanguardia. Visite nuestro sitio web www.plastiRabbit.com.ar. PlastiRabbit, SRL, líder en conductores de flujos. Política, economía, policiales. Las novedades más importantes de la semana bajo nuestra óptica. Noticias en la fórmula de la radio. PlastiRabbit, SRL, líder en conductores de flujos. Pero muy bien, aquí seguimos. ¿Cómo están? Que no los saludé formalmente. Yo les di un saludo un poquito extraño. Dije que me iba a quedar con la radio, que tanto tiempo trabajé. Sí, ya veo. Logré quedarme con el lugar. Es lo que yo quería, en realidad. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Es lo que yo quería. Son las 4 y 17 de la tarde. Tenemos 13 grados, 9 décimas. Y como no está Dulio... Ahora voy a poner yo toda la voz del locutor. Claro, es verdad. Hay que poner esa voz. Sí. Es verdad, no pasa la locutora esta. Bueno, vamos a empezar a hablar de las principales noticias de la semana. Tengo de todo un poco, de todos los aspectos. Podemos empezar primero con unas imágenes que se difundieron de un supuesto violador de una chica. Ah, de Bill Artusar, ¿no? Exactamente. Bueno, esto pasó hace aproximadamente 4 meses, en el que la chica se bajó del colectivo, se dirigía hacia su casa, en su parada, digamos, y un señor pelado, con una camisa atada en la cintura, se acerca como siguiéndola a ella, y las imágenes que se muestran a continuación son él volviendo una vez que realizó el abuso en este lapsus en el que las imágenes no aparecen. Bueno, todos se preguntan por qué estas imágenes aparecen ahora y no hace 4 meses cuando la chica fue abusada por este hombre. Y ella hizo una denuncia. Ella hizo una denuncia, por supuesto. Bueno, la investigación se hizo durante todo este tiempo, se hicieron un montón de actividades para poder ver si podían capturarlo a este hombre, poniendo gente falsa en colectivos, chicas, para ver si lo podían encontrar, y no lograron dar con este tipo. Entonces, por esa razón se hicieron públicas las imágenes para ver si la gente... Lo reconoce. Lo reconoce y podrían capturarlo. Así que hace 4 meses que están en investigación, no se sabe absolutamente nada de él, y por esa misma razón se publicaron estas imágenes. Por supuesto, se obvió la parte del abuso, porque también está grabado con las cámaras de seguridad de la calle. Claro. Pero bueno, esto se... Ahora, yo no entiendo cómo una persona de un día para el otro desaparece de la faz de la Tierra. No, esto es impresionante. Nadie la encuentra. Dijeron, tenían un servicio de inteligencia hace 4 meses, y como que no les quedó otra que hacerlo público, digamos, y que esté en los medios esta información. Bueno, la chica, recordemos, tiene 20 años. Por... Y nada, ella pide, por favor, que le ayuden a encontrar a este agresor. Ella está... habló, ¿no? Y dijo que hasta pensó en quitarse la vida, por supuesto, porque él le arruinó la vida. Y la verdad es que es tremendo lo que pasó. Así que nada, esperemos que lo encuentren rápidamente con esta difusión de las imágenes. Esperemos. Esperemos. Bueno, vamos a hablar de algo que pasó un poco más atrás. Esto fue a mitad de semana. Nos vamos para atrás. Nos vamos para atrás, claro, porque hacemos un repaso. Barotage. Lustón versus Larreta, Larreta versus Lustón. Sí. Finalmente ganó Larreta. Para mí, sorpresa, por una diferencia muy mínima. Mientras iba... 3 por 7. 3 por ciento. 3 por ciento. Ahora, ya te digo la cifra justa, pero bueno, finalmente Larreta ganó por menos de una cabeza, diría yo. Miren, a ver, ya les digo la cantidad de votos. 54.745 votos de diferencia entre Lustó y Repo Kit Larreta. Es muy poco, a mí parecer. 51,6 obtuvo Larreta y 48,4 obtuvo Lustó. Que Massa dijo que para Macri fue un poco un fracaso. Y sí, para mí también. No sé, yo lo vi y dije, eso no es una victoria, ganar por el 3 por ciento. Para mí ganar sería avanzar, claro. Ganó justo. Y esto, además, lo posiciona Macri para las elecciones presidenciales de Las PASO en agosto. Las PASO en agosto, sí, después las presidenciales en octubre. Lo posiciona ya de otra manera porque, bueno, ya no ganó con un número que uno diga, ah, le sacó 10 puntos, 20 puntos, bueno. Ya es otra cosa. Y hablando de Macri, dio un discurso presidencial. Ah, contame de eso. En el que, a mi parecer, muy kirchnerista Macri, muy amoroso, diciendo que... Amoroso. Sí, muy amoroso. Hablando, por ejemplo, de que no va a privatizar YPF cuando hace ya un tiempo había dicho que había que privatizar YPF. Dijo que la Asignación Universal por Hijo, ya les digo el textual porque es increíble. Es un derecho y no un regalo, entonces que lo va a dejar. También habló de Aerolíneas Argentinas que dijo que está bien que el Estado las administre. Sí. Es un panqueque, muchachos, a ver. Bueno, pero ¿qué político no es panqueque? No, bueno, sí, es verdad esto, digo. Pero defendió prácticamente todas las políticas que se tomaron durante el kirchnerismo. Y bueno, por supuesto, desde el lado del gobierno salieron a darle con todo porque ahora que pueden, Aníbal Fernández dijo de todo. Máximo Kirchner también habló y dijo, nada, ¿cómo es esto de que ahora está apoyando las políticas que hizo este gobierno? Así que nada, parece que Macri... Hablando de eso, ¿escuchaste la campaña del muchacho este que se presenta para Buenos Aires del Frente para la Victoria? No. Que es una canción de como... No, no la escuché. Perdón, estoy con un poco de tos. Que es una canción tipo de cuarteto de cumbia. No. No, 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 no. Yo creo que el que hizo eso hay que matarlo. No la escuché, no la escuché. No, 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 terrible. La verdad es que no la escuché, pero bueno, vamos a averiguar y si la encuentro la subimos. Ah, sí. Para que todo el mundo se ría entonces. Sí. Es graciosa. Y aparte se te pega, es lo peor. Estás cantando y decís, ¡no! Pero bueno. Bueno, hablando de las PASO, que las nombramos hace poquito, se pasa el Día del Niño. ¿Sabemos ustedes que viene el Día del Niño ahora en agosto, el tercer domingo de agosto? Sí. Bueno, el tercer domingo de agosto van a ser las PASO. Entonces, se va a cambiar al siguiente domingo, el Día del Niño, para poder votar en tranquilidad. Ok. Sin niñitos revoloteando y todas las actividades que requieren un Día del Niño. Básicamente. Básicamente. El Día del Niño, quiero un regalito del Día del Niño. Yo no soy niña. Sí. Todos tenemos un niño interior. Flor. Sí, yo tengo flor de piel, así que quiero un regalito para todos los oyentes. Yo ya tengo mi regalo, así que... Yo no, yo quiero un regalito, yo quiero un regalito del Niño. Es mi autorregalo, pero no importa. Ah, eso no es un regalo, entonces. Vale, vale igual. Bueno, hablando de sucesos importantes, también tenemos que Cuba abrió las puertas de su embajada. Sí, lo vi. En Estados Unidos, para mí histórico. Genial. No creía estar así, es muy fuerte decir, viva para ver esto, pero finalmente sucedió. Pensábamos que Cuba iba a ser comunista. La verdad es que nunca en mi vida imaginé esto y nada, me parece algo histórico. Fue el pasado 20 de julio, Día del Amigo. Día del Amigo, qué lindo el Día del Amigo. Sí, sí, está bueno. No te veo muy bien. Sí, lo que pasa es que... A ver, yo trabajé, entonces todavía no lo pude festejar. Claro. Lo festejo ahora de la semana que viene recién. Yo lo festejo hoy recién. Bueno. Así que nada. Estás más cerca. Estoy muy cerca de mi festejo del Día del Amigo. Muy cerca de mi festejo del Día del Amigo. Bueno, tenemos con respecto a fútbol. ¿Quieren que lo cuente ahora o lo cuento después? Te puedo contar, por ejemplo, que a Blatter... ¿Sabemos quién es Blatter? Blatter es el de la FIFA. El de la FIFA, sí. Ah, lo entiendo. Muy bien, carito. Estaba en una conferencia y un comediante inglés irrumpió en esta conferencia y le hizo como lluvia de dólares, lluvia de billetes. Ay, ¿sabés que lo vi? Muy loco el video. Sí. Qué coraje, ¿no? Para hacer eso. Igual Blatter muy serio, muy... No sé, le movió un pelito. Burlar la seguridad y después, viste, tener que bancarte la mirada pública porque yo creo que al hombre este que hizo eso lo van a llamar por teléfono mínimamente. Así que nada, qué coraje. Yo también hubiese hecho eso. Bueno, por lo menos nadie se desnudó, viste, esas cosas que hacen. Por lo menos era millete. Yo corría, me tiro los los, agarro y me voy. Era falso, chiqui. Te aviso. Bueno, y también Putin y Blatter, sabemos Putin, el máximo... Vladimir Putin. Sí. Referente de Rusia. Ellos se presentaron el sorteo preliminar para el Mundial de Rusia 2018. Estamos... Yo no entiendo. Es como que ya está todo programado y... Hay mucha plata de por medio. Siento que falta tanto. Me parece lejanísimo planear de acá el 2018. Pero bueno, nada, ya empezaron con cómo va a ser toda la etapa de preliminación y demás. Así que nada, ya está todo listo para el Mundial. No, no llego. Yo pensaba en ir. Dije, voy a ir, total. A Rusia, a morirte de frío, nena. A piro. Bueno, pero debe ser lindo. Tuviera sido a Brasil casi calor, por lo menos. Y estaba cerquita. Claro. Tomé una mala decisión, me parece. Bueno, y hasta aquí alguno de los temas principales de la semana. Después vamos a hablar de cine porque tengo algunos datitos y además estrenos de la semana. Así que... Muy bien. No sé, ¿te parece que escuchemos música? Ah, no, podemos adelantar antes la nota que vamos a tener hoy. Sí. Voy a pedir a Jorge si nos pone un tema que sea, no sé, o porque es diferente, no es tan noticia. No. Lo que vamos a contar ahora es nuestra nota de hoy. Vamos a hablar con... Ay, con una vendedora especial. ¿Por qué? Porque ella atiende a personas que le hacen pedidos especiales. ¿Qué tiene que ver con el lado de la sensualidad, si querés ponerle? Sí. Para que se den una idea. Bueno, no estamos adelantando mucho, me parece. No, pero no adelantemos porque después la quemamos. Es verdad eso. Así que estén atentas las mujeres en especial, ¿no? Para mí, bueno, y los hombres también. O los hombres también, ¿eh? No sé. Nos podemos llevar una sorpresa, yo te diría. Sí. Yo, mira, por lo que hablé por teléfono, más de una nos vamos a llevar, me parece. Bueno. Estemos listos, qué sé yo, que se preparen en sus casas. Estén atentos. Escuchen la fórmula de la radio por la FM 104.5, que se van a sorprender con la entrevista que tenemos. Bueno, escuchamos una cancioncita y seguimos con más. Dale. Aterrizando en un sueño, voy navegándome la vida. Hoy me regalo este nuevo día. Sí, sí, la luna siempre me guía. No siempre entiendo el presente, pero le busco la salida. Mejor estar herido que ausente. Mejor soñar que ya sea la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré. Lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. Andamos por el camino, siguiendo solo el horizonte. Llevo en mis ojos melancolía. Sí, sí, la luna siempre me guía. Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía. Todos tenemos en la vida abierta alguna herida. A veces vamos por la vida buscando salidas. Mejor soñar que ya sea la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré. Lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. No hay nada que no podamos juntos. Si me miras, sé que me descifras. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré. Lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré. Lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. 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 Macfarlane, UC. Macfarlane, UC. Pasito. Pasito tenemos que hacer, ¿eh? Ah, porque salimos en la cámara Y la gente nos tiene que ver Somos tan divinas, tan divinas Obvio Obvio Bueno, como es día femenino Yo le dije a la chiqui que tengo aquí al lado mío Que la quiero Yo también te quiero, chiquita El sábado pasado quisiera haber sido mosca Para verte la cara cuando le hicieron la entrevista a Luciana Mechero Mirá lo que te digo Me estaba muriendo Pero igual yo fui como muy controlada Fue como, bueno, sí Muy natural Y resulta, ¿y qué más haces? ¿Y cómo te podemos contactar? Y por ahí no se estaba muriendo Me estaba derritiendo De verdad me gusta mucho, de verdad Sí, sí No sé si se notó al aire Pero me gusta mucho Bueno, mira, me acuerdo y ya me puse otra vez mal Me voy, chicos, chau Bueno, y como dijimos Es día de chicas, hay que hacer chusmería Entonces definitivamente no puede faltar un chusmería Sí, no Y por ejemplo, aquí encontré una nota que está Peter Lanzani con esos pelos Que no sé por qué los tiene así ¿Peter Lanzani hizo una producción de fotos? Yo voy a subir esas fotos ¿En bolainas? Sí, espantosas ¿Sí? No me gustaron a mí No sé si es como muy artístico todo Pero te la regalo No sé Es como con una cara de sufrido Y él totó al aire No da Muchachos, no No hace falta No es necesario Me parece a mí No sé, digo Y Peter Lanzani en agosto sale la película de Robledo Puch Que hizo Franchella Sí Sí, el clan Y él está ahí me parece Sí, él es esa misma Hace de hijo, ¿no? Sí, hace de hijo Bueno, pero hablando de esa historia Creo que ya lo comenté O no sé si lo dije fuera del aire Pero voy a contar El que hizo la producción de Historia de un clan La película Sí Y quien produce Historia de un clan La miniserie Iban a trabajar en conjunto Y se, por diferencias que tuvieron para plasmar esta historia Se dividieron Entonces uno hizo la película Con la protagonista Franchella y Peter Lanzani Y el otro preparó la miniserie Creo que va a salir en Telefe muy pronto Con el chino Darín Ajá, mirá Es la misma historia Da la casualidad que sale ahora en simultáneo La película ya se estrena Porque es todo coproducción de Telefe eso Claro, es todo coproducción de Telefe Y además va a salir también de Miniserie Está poniendo plata Sí, bastante, bastante, te diría Bastante Bueno, ¿qué tenías con respecto a Peter? Peter dice que... Habla de su relación con Tini Stwessel La ex Violeta Ajá Que recién yo le decía Esta chica tiene Botox No tiene ni 18 años Y ya me indigné Claro, porque está como un poquito estiradi Está como rellinita, ¿no? Tiene los pómulos muy... No sé si es maquillaje, si es Botox O qué se hizo Pero no La verdad que no, querida No, no da ni un poco Sos muy pendeja Vale Así te lo digo Después tenemos a... Bueno, y Peter Lanzani habla del aripósito Que tuvo lindas palabras Sobre la producción de fotos Ah, bueno, el espósito ex de Peter Lanzani Sí Ex, ex Después tenemos a Jorge Rial Que dice... Perdón, estoy contos Dice que se lleva bien con su soltería Y que el plan que tiene por la noche es Hijas de Joda Y yo... Para mí que se va con la... La Camfer Camfer, ¿no? Como no sé cómo se dice Camfer, me parece Camfer Agustina de Vudú La ex de Vudú Sí, porque los agarraron en América Yo vi cuando a ella la filmaban Que se iba a encontrar con él A tomar un cafecito Yo la vi esa foto también Yo la vi esa foto Me encanta que están todos con todos, ¿no? Me encantaría pertenecer al medio Yo creo que si era estar con... No, con Rial, no No Mejor no Me acabo de arrepentir Casi digo una barbaridad tremenda Mejor no Mirá si se saca un secreto que tenía guardado No No, mi madre Yo tengo secretos igual, ¿eh? Ah, y esta semana fue todo el escandalete de Maradona Con la plata, con la... 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 Pero en las noticieras salió también Lo tenemos que haber hecho con las noticias, me parece Sí, parece que se dio cuenta que le falta plata Sí Y entonces la quiere recuperar a toda costa Y ahora están investigando a todo el mundo Y entre ellos están investigando a su ex mujer Claudia Villafani Que le debe como... La Villafani Sí Que le debe como unos 80 mil dólares O sea... ¡Epa! Es increíble Esa suma No, no, no No, no puedo imaginarla No puedo imaginar esa cantidad Bueno, igual dicen que no es esa cifra la que él está pidiendo Sino que es otra Que nada que ver O sea, dijeron muchas cosas La cuestión que Maradona sigue otra vez en el candelero Con sus problemas Con sus quilombos Emanuel, querido Estoy leyendo tu mensaje ¿Sabés? Llama por teléfonos Claro, y nos está dando indicaciones desde... Saludanos Claro, de la casa No, querido Así no va Y quiero que sepas que ya hicimos eso que nos pediste, Emanuel Este besito es para vos, Emanuel Miro a la cámara para que sepas que este besito, Emanuel Es para vos Después la tenemos a María del Cerro La ex Casi Ángeles Ah, es verdad Sí Con una panza muy linda Está embarazada Esa chica es joven también ¿Qué tiene? Veinti 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 Tres, tendrá veinticuatro Ponele Y Esther Te digo que yo le envidio el cuerpo porque está embarazada y está divina No se nota Yo veo fotos de ella y no sube fotos y no pareciera que está embarazada ¿Cómo se llama su hija? Mila Mila Indio Espantosos O si no, usan mucho tipo Antonia Sí Roberta Son nombres feos Robert Antonia No Qué horror Digo yo, no sé, yo no le pondría así Sí ¿Qué más tenemos? Elis Solari con su bello cuerpo en las playas italianas ¿Ves? Esta chica es modelo y es normal Dentro de todo Es normal ¿Sí? No tiene tanto Claro, bueno, sí, es verdad O sea, tanta operación, tanta cosa Es como más natural ¿Qué es? El cuerpo Y sigue siendo linda Es hermosa Muy linda Y sin tanta operación Ponele como Lulipop Que Cuando desapareció un tipo de los medios Y volvió a aparecer con esos dientes Ya Tipo como los de Marley ¿Viste? Son los dientes blancos Pero encima pesa 30 kilos mojadas Yo no entiendo Pobre, ¿no? Guillermina Valdés Después también sufrí un accidente de tránsito Dijo Estoy bien Gracias a todos No me interesa Guillermina Valdés Tengo algo Hablando de los Maradona Ubicamos a Jimena Barón Sí Ubicamos a Daniel Osvaldo Sí Daniel Osvaldo con Janina Ubicamos a Janina Maradona también Parece que estaría saliendo con Osvaldo Y tengo un dato que me enteré hace poco Es un dato más de lo que estamos diciendo igual No se crean que voy a tirar la bomba Ah, claro Por ejemplo El ex novio de Janina Luciano, no me acuerdo el apellido Era el cantante de los arándanos Tipo Agapornis Porque si no, nadie va a ubicar quiénes son los arándanos Bueno Es el padrino del hijo de Jimena Barón y Osvaldo Se está riendo y se está muriendo, caro Sí, porque me quiero reír y me agasta Bueno Resulta que él es el padrino Entonces ahora se pudrió todo Porque cómo puede ser Que Janina se metió con Osvaldo Pero a la vez dicen que Janina También está con el polaco ¿Y el polaco quién es? El ex de la princesita El ex de la novia de su ex Esto es una locura Me parece genial Es un todos con todos me parece Claro, o Janina contra todos No sé No sé bien, no me doy cuenta cómo es la cosa Así que nada, quería contar eso Que no tiene nada importante Pero lo quería contar Después en Masterchef Masterchef Yes Se fue una de las chicas Ay, sí, 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 lo vi Lo vi, no me acuerdo el nombre de ella Sí, quedan cinco ahora Quedan cinco Está Masterchef Junior también Sí Me encanta Ay, los viste Me declaro fanática de ese programa No, son lo mejor No puedo creer todo lo que saben Y tienen nueve años No llego Ya no llego la vida No me estaría dando Sí, aparte le dicen No, y su loma a la pimienta Con estrobonóficos Con no sé qué cosa Huevos de no sé qué No sabía qué era O sea, no No, no, no Sí, sí Es increíble Te saltan con cosas que decís Pero, pibe ¿Cuántos años tenés? Claro, no Evidentemente mucho más O en cuanto a la cocina Que yo, por ejemplo Yo no sé hacer nada Nada Eh, ¿qué más? Ah, tengo Parece que la china Suárez Y el chino Darín Porque buscaron una china Y un chino Sí Van a protagonizar Una novela para Underground Underground Sabemos que es la Productora de Sebastián Ortega Ah, sí Ya sé cuál es Bueno También va Sebastián Ortega Está preparando una novela Con Griselda Siciliani A la cabeza Y Esteban Lamote Sabemos quién es Esteban Lamote Creo que ya tuvimos Un saludo Sobre Esteban Lamote Con Caro No Yo dije que los arreglaron Ponle a Carlos Tevez También lo arreglaron Pobre O sea Si vos lo vestís bien Pobre Sí Si vos lo vestís bien Es como que llama un poco más la atención Sí Queda más lindo estéticamente Ajá Bueno, chicos Bueno La china y el chino Y Griselda Y Lamote Lamote ¿Qué apellido? Eh... Ah, quiero contar algo Hablando de Los arreglas Eh... Y hablando de Tevez Mirá como me la rebusco Viste Eh... Higuaín Pipita, sí Sí Fue a bailar a Ibiza Tranqui Muy tranqui Porque él es un deportista No muy conocido Puede ir a bailar a Ibiza Cuando se le cante Fue con su amigo Es como si dijéramos Che, nos tomamos un avión Claro, vamos a Ibiza Bueno, dale, vamos Listo Eh... Fue con un amigo Su amigo Pocho Pocho La Bessi Pocho, no el pocho De la bandera La bandera Sino la Bessi Ya ahí me estaría muriendo ¿Ves? Encontrarme con Higuaín Y el pocho Juntos Es como Es como El sueño de la piba En este caso Mi sueño Bueno, fueron los dos A bailar a Ibiza Y cuando salieron Una persona Lo reconoció A Higuaín Le dijo ¿No sacamos una foto? ¿Capo? Así es textual Y él le dijo no Entonces le dijo Anda Ah, no sabés ni siquiera Meter penales Y ahí Pipita se transformó Se transformó Y le quiso agarrar A las piñas Y todo esto Fue grabado Con un celular Porque se ve que estaba todo Y entonces salieron En las imágenes Se ve al pipa Vení Que te voy a agarrar Que se yo Y el otro gritándole Y nada Así que fue Partícipe de un momento Un poquito Un mal momento Un mal momento Sí Un momento Turbio Yo quería hacer un comentario Respecto a la serie Entre Caníbales La novela Ay, fanática Soy fanática De Baja Y mi cuña Ay, lo viste Me dieron un beso Y no sé si pasó algo más también Ay, no sé por qué En los avances Me dejaron con ganas de ver más Sí Bueno La cuestión Que Vamos a contarle a la gente No fuimos de temas Que estaban muy fanáticas Vamos a contarle a la gente Entre Caníbales Es una novela Que sale de lunes a jueves En Telefe A las once y media de la noche Y habla sobre la política Los, cómo se manejan Todos los tejes y manejes Que hay dentro de la política Y de un candidato Que se quiere postular al presidente Que este candidato a su vez Eh, hace muchos años Violó a dos chicas A una la mataron Y a la otra Tuvo un hijo Pero desapareció Claro Y ahora volvió para vengarse En busca de venganza Sí Tiene sed de venganza Y ya hay dos De los cuatro amigos Que Espicharon Sí Ya Son fiambres Sí Para ser más simples Sí Y ahora hay que dan dos Pero ella Eh Le dijo Al socio Que No quiere que haya más muertes Claro Porque no le gusta En realidad Ella quiere vengarse Pero no es tan mala Claro Y el que sí es malo Me parece a mí Es su socio Sí El viejo es malo Y está para mí Muy enamorado de ella Porque ¿Te parece? Para mí que sí Insisto con esa teoría Todo el mundo me dice que no Pero para mí que sí No ¿Viste cómo se enoja Cuando ella está con Vicuña? Para mí que sí No sé Bueno la cuestión Que estaba mirando Entre caníbales Podemos elegir Esperá Podemos elegir una serie Y debatirla ¿No? Todos los sábados Sí El rincón de Caro y Ailu Me encantó Nos llevamos una cortina Y que sea El rincón de Caro y Ailu Y debatimos Sí ¿Saben qué? Lo declaramos hoy Muy bien Bueno Esta producción al aire Sí Ahora Caro Decime lo que me ibas a decir Bueno Estaba mirando eso Corta la novela Sí Y después de que Joaquín Furriel Que es el que se postura presidente Está haciendo un discurso Y dice Yo ¿Por qué yo? ¿Por qué los argentinos? Porque bla 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 Te ponen todos los spots publicitarios De los candidatos para las Pazora en agosto Yo dije Hace falta Acabo de ver a uno que me está mintiendo Porque actúa Y encima de una novela Claro Tengo que ver a estos que también me están mintiendo Claro Me parece No Y aparte todas juntas se las pasan Porque se ve que es un Como un acuerdo Que por ley No sé cómo es Que tienen que pasar todas las publicidades juntas No Un poco los quiero ver a todos de una No Y por favor Le pido a la gente de YouTube Que no pongan más Los spots publicitarios Entre medio de la música Yo estoy escuchando a Frank Sinatra Trabajándola Más tranquila Y de golpe me salta Hola Soy María Eugenia Vidal ¿Sabes qué es lo mejor que me dijeron estos últimos días? Que no me parezco Se las doy de memoria, eh Me las doy de memoria Porque me aparece todo el tiempo esa publicidad de porquería Y si no me aparece Las publicidades en general son Son malas Solo me gusta cuando me ponen trailers Porque me quedo mirando Uy, a ver qué película es Y si me gusta, me gusta Pero no Las publicidades en YouTube están muy demás Y si no te ponen este La del hombre este que fue a lo de Mirta Legrana A cenar Que estuvo con Silvia Zuller Que le hicieron la canción a esa pedorra De cumbia, cuarteto, no sé qué Estoy escuchando a Frank Sinatra Y de golpe me sale eso No, papu No Media pila Media pila Sí, por favor Bueno Bueno, me parece que ya Ya está, ¿no? Ya como que es una sobredosis A la gente le dimos de información de su medio Sí Yo, para cerrar, si querés cerramos con el clima Sí, por favor Porque charlamos tanto Viste que Claro Mañana ¿Hay asado o no hay asado? Mañana Va a estar fresco Algo nublado Así que puede ser callesado Sí, o haber asado Viento moderado Del noreste Una mínima de 11 Y una máxima de 19 grados Muy bien Y para hoy Y para hoy Es muy bien, me gusta Sí Para hoy una mínima de 9 grados Y también una máxima de 19 Pero después viste que está medio húmedo el clima Claro, entonces No sé hasta qué punto me gusta Mi pelo dice que está húmedo El mío también En la cámara salimos Se van a dar cuenta Que definitivamente Nuestro pelo dice Y con estas declaraciones Vamos a escuchar un tema Bueno, le escuché la música Y seguimos con más de La Fórmula de la Radio Viento fuerte del mar Déjate callar de sonar Déjame respirar solo por un momento Déjame levantar la cabeza Y ver si puedo salir De esta larga tormenta Que no me suelta Viento fuerte del mar Deja, deja ya de sonar Déjame descansar solo por un momento Quiero cruzar la línea del horizonte Y ver que hay allá Si en día hay algún lugar Donde soy más fuerte No creer en nada Es creer en todo Igual yo quiero saber En qué lugar voy a caer Si me voy a escapar Voy a salir de cualquier modo Si la tuerte se echa a correr Quiero estar despierto esta vez Viento fuerte del mar Deja, deja ya de soplar Déjame respirar solo por un momento Déjame levantar la cabeza Y ver si puedo salir De esta larga tormenta Que no me suelta No creer en nada Es creer en todo Igual yo quiero saber En qué lugar voy a caer Si me voy a escapar Voy a salir de cualquier modo Y si la suerte se echa a correr Quiero estar despierto esta vez No creer en nada Es creer en todo Igual yo quiero saber Igual yo quiero saber En qué lugar voy a caer Si me voy a escapar Y si la tormenta me deja Voy a levantarme otra vez Voy a levantarme y valer M más M por Radio Al Cuadrado Cuenta con el respaldo de Metalúrgica Ballester Visite nuestro sitio web www.metalúrgicaballester.com Clínica de cirugía plástica Dobrito Damana En el corazón de Villa de Boto Frente a la Plaza Arenales Y con más de 25 años de trayectoria Avalada por el Ministerio de Salud Excelencia profesional Y vanguardia tecnológica En tratamientos estéticos Invasivos y no invasivos Aparatología de última generación Para tratamientos corporales y faciales Y un equipo de profesionales En constante actualización Clínica de cirugía plástica Dobrito Damana Para mayor información Llámenos al 4-504-0808 O al 4-502-4764 O visite nuestro sitio web www.dobritodamana.com M más M por Radio Al Cuadrado Cuenta con el respaldo de CG Distribuciones Distribución de productos para ferreterías En el Gran Buenos Aires E interior de Argentina Con sus principales rubros Sanitarios, gas y herramientas CG Distribuciones Visite nuestro sitio web www.cgdistribuciones.com.ar Encuentre el artefacto eléctrico Que usted está buscando En el mejor distribuidor de la zona Paso, materiales eléctricos Amplia variedad Atención personalizada Excelentes precios Paso, materiales eléctricos Lo esperamos en Ruta 8 3989 Esquina Rivero Villa Ballester Partido de General San Martín Teléfono fax 48479533 E-mail Marcelo Guión bajo ramírez Arroba arnet Punto com Punto ar Su consulta No nos molesta Paso Materiales eléctricos La fórmula de la radio Cuenta con el apoyo de AS Refractarios Materiales refractarios Y aislantes En todas sus formas Ladrillos estándar Piezas especiales Sobre planos Morteros secos Cementos húmedos Hormigones refractarios Hormigones aislantes Plásticos Tierra, etc Todo en baja Media y alta Alúmina Magnesita Cromo Cromo Magnesita Mezclas básicas Mulita Carburo de silicio Etcétera AS Refractarios Materiales de alta calidad Comunicate con nosotros Al teléfono Cuatro setecientos noventa Seis nueve ocho ocho Cuatro setecientos noventa Seis nueve ocho ocho O a través de nuestro fax Cuatro setecientos noventa y cuatro Uno siete dos ocho Cuatro setecientos noventa y cuatro Uno siete dos ocho Lo invitamos a que visite nuestro sitio web AS Refractarios Punto com punto ar AS Refractarios PlastiRabit SRL Líder en conductores de flujos PlastiRabit Tecnología de vanguardia Visite nuestro sitio web www.plastiRabit Punto com punto ar PlastiRabit SRL Líder en conductores de flujo FM Líder Ciento cuatro punto cinco Comienzo de espacio publicitario Vacunate contra la gripe La vacuna que es gratuita Y se aplica en todos los hospitales Centros de atención familiar Y de salud de Tigre Para más información Ingresa en www.tigre.gov.ar Tigre, municipio Fortalecimos el sistema municipal de salud Para brindar un servicio completo y de calidad Para todos los vecinos de San Martín Realizamos obras de ampliación y refacción En el hospital Thompson Con una nueva guardia Seis quirófanos Servicios de neonatología Salas de parto Todo de última generación Ahora más vecinos Se atienden en los hospitales Y centros de salud de nuestra ciudad Sigamos cambiando San Martín Nuestro lugar Con tu superchip solo por hoy Triplicá y hablas a cualquier compañía Teléfonos fijos y a todo el país Recargando desde cincuenta pesos o más Y si recargas cuarenta pesos Duplicás Personal Cada persona es un mundo Más información en personal.com.ar OSFE Obra Social Ferroviaria Su salud en las mejores manos Consulte acerca de nuestros servicios y planes Llámenos al 0800-333-3313 De lunes a viernes de nueve a dieciocho O visítenos en nuestra página web www.osfe.org.ar Invertimos para vivir en una ciudad más segura Por eso, fortalecimos el sistema de protección ciudadana Con más personal Más patrulleros Y más tecnología Colocamos setecientas cámaras en puntos estratégicos Y construimos un nuevo centro de monitoreo Más moderno y equipado Antes de fin de año Llegaremos a setenta móviles blindados Que recorrerán la ciudad Las veinticuatro horas Sigamos cambiando San Martín Nuestro lugar Más cargas Más llamás Superchip Con todas tus recargas Hablas gratis al país A San Juan A Neuquén A Junín Paraná Yapeyú o Cosquín Recarga tu personal Recarga tu Superchip Personal Cada persona es un mundo Más información en personal.com.ar Más gestión Más seguridad Más Tigre Sesenta mil vecinos En alerta Tigre Dos punto cero Mil quinientas cámaras de seguridad Noventa patrullas móviles Sigamos creciendo Tigre Municipio Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre Acercate y conoce todos los beneficios Que tenemos para vos En indumentaria Farmacias Ópticas Gas envasado Librerías Seguros de vida Sandicherías Alimentos Turismo Cobertura de servicios de sepelios Créditos personales Ayudas económicas Regalos por boda y nacimiento Y también hacemos para el afiliado y su grupo familiar Trámites de IOMA Estamos en inciso mil quinientos diecinueve Tigre Teléfono Cuatro setecientos treinta y uno Cero nueve setenta y dos O cuatro setecientos cuarenta y nueve Ochoenta y cinco treinta y cuatro Mail Sindicato Municipal Tigre Arroba Yahoo punto com punto ar Siempre junto a los trabajadores municipales de Tigre Omar Cabral Secretario General FM Líder ciento cuatro punto cinco Fin de espacio publicitario Próximamente te voy a llamar para que me des clases de inglés Of course baby Porque tengo que aprender a hablar Y viste Podríamos hacer un día acá al aire Una clase de inglés Of course Honey Solo decía Of course Es la única palabra que se dice en realidad Bueno Decíamos que íbamos a tener una entrevista Muy Divertida Picante Sensual Claro Sexy Atrevida Moviendo las cabezas Y yo le dije a esta chiquita que tengo aquí al lado mío A Elu La chiqui Yo le digo la chiqui La chiqui soy yo Porque Como soy como Mirta Es que soy como Mirta Una diva Y le digo Podríamos llamar a un sex shop ¿No? Para preguntarle ¿Qué hacen? ¿Qué es lo más raro que Que no sé Que Uy Que fueron a comprar Y llamé a Kiss Me Que es una Un sex shop Se trata de Un grupo de Eh Ropa Una Una casa de ropa para Para adultos Y está En comunicación telefónica Lucrecia Una de las vendedoras ¿Cómo estás Lucrecia? ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Bueno Estábamos charlando acá De De que Cosas raras Que te hayan pedido Claro ¿No? Porque Sí Puede haber de todo Claro Si no yo No sé Sí Por lo general A veces Se atiende gente Que viene Con mucha vergüenza ¿Sí? Con miedo a preguntar Y todo eso Pero bueno Con la charla Uno va Distendiéndolo ¿Sí? Cosas raras Sí Han pasado Yo Estoy hace un año Nada más trabajando Sí Pero en particular Por ahí Lo raro Me ha pasado Más por teléfono ¿Sí? ¿Qué te pidió? Aparte Yo Hace un tiempo Estaba embarazada Así que como que La gente tenía Cierto pudor También Claro Preguntar Más que nada Ha sido Por teléfono Pero hay Preguntas Extrañas Como si tenemos Probador Para los juguetes No sé Hubo una vez Una pareja Que me pidió Si podían La ama Podía Hacerle Elegir Elegir Los productos Arrodillados Y cosas así ¿No? Ah pero Tienen un grado De locura Importante Hay casos Que bueno Como te digo Como Yo en un tiempo Estaba embarazada Eso generaba Cierta presencia Entonces Lo más raro Me ha pasado Más que nada Por teléfono Pero bueno Por lo general La gente Entra con Cierto pudor Y se va Distendiendo En el momento Claro Y el vendedor También ayuda A que el cliente Se distienda Exactamente Esa es la idea Porque Si uno sabe Qué busca El cliente Puede Puede recomendar Más fácil Claro De hecho En mi caso Por ejemplo Es lo que siempre trato ¿No? De que la gente Se relaje Que pierda Un poco La vergüenza Y Este Y bueno Que compre De acuerdo A lo que está buscando Claro Ustedes son fabricantes ¿No? Nosotros somos fabricantes Nuestra línea Es Digital 669 Esa es Nuestra línea Tenemos Productos importados Y también tenemos Productos nacionales Trabajamos Los Por ejemplo Los realísticos Que son Se lo llaman realísticos Porque son Réplicas De antiguos actores Porno Tenemos Simuladores De clítoris Anillos Peñanos También Tenemos Nuestra línea De lubricantes Aceites Para masajes Y también Tenemos Nuestra propia Linsería Claro ¿Y qué es lo más vendido De todo eso Que me nombraste? Y De todo Todo Siempre No sé Alguien que se lleva Un juguete Siempre se lleva Un lubricante Hay gente Que apunta Más que nada A preparar El ambiente Y se lleva Velas para masajes Lubricantes Estimulantes Hay gente Que apunta Más que nada A estimular Las distintas zonas Ya sea La zona anal Clítoris Punto G También tenemos Nuestra línea De cuero Para quienes Prefieren No sé Jugar A las ataduras Claro Tapar los ojos Ya está Re familiarizada Con los términos Nosotros estamos Como abriendo Los ojos La boca De pronto Bueno Más que nada Es eso A veces La gente Busca Salir un poco De la rutina Claro Probar Cosas Distintas Hay muchas Amigas Que vienen Juntas Y buscan Disfraces Lencería Viene gente También Para las despedidas De solteros Claro De eso Debe haber mucho Hay bastante Sí, sí Gente que sale En el horario De trabajo Un ratito A ver qué hay Y después pasa También tenemos Nuestra página Tenemos un chat Para quien No sé Quiere informarse Antes de comprar Claro Las compras También las pueden Hacer online Ah, o sea Que pueden llamar Por teléfono Pueden hacerlas online Por teléfono Por chat Tienen varias opciones Venir al local Claro Tenemos Cuatro sucursales Una casa central En En Microcentro Y tres sucursales Bien ¿Y quiénes compran más? ¿Hombres o mujeres? ¿Y en qué rangos de edad? Los rangos de edad Son bastante variados Hay muchas parejas grandes Que vienen juntos Y compran Hay muchas Parejas Que en realidad Viene uno de ellos Y elige Se ven muchos hombres Que buscan un regalo Para la pareja Y el rango de edad Sí, como te decía Hay muchas parejas jóvenes De todo De 30 De 50 Y la verdad Y la verdad que Se ve bastante variado Así como La sexualidad Es bastante variada Claro Las elecciones Son variadas Y las edades También ¿Sí? ¿Y en qué época Se vende más? Por ejemplo Para Navidad Para Vacaciones La verdad que Nosotros Vendemos Bastante Durante Todo El año O sea Es difícil Decir En qué fecha Sí, fechas especiales Se vende También a veces Largamos promociones Y la gente a veces Aprovecha Las promociones Largamos por nuestra página Y ahora tienen Alguna promo De Facebook Que la gente También Hace comentarios También Hacemos sorteos Este La verdad que En las fechas Es bastante Vario El día De los enamorados También Es una fecha Claro Como un clásico Son las fechas Me imagino Va, digo yo Sí No sé cómo sabes Tanto No, pero es verdad Te da Va, no sé A mí me surge La idea De, no sé De pasar Y pasear Y mirar Hay mucha gente Que pasa Mira Y se va Claro Porque también Hay mucha curiosidad Hay mucha gente Que entra Y es como Que entra A un mundo nuevo De hecho Hay mucha gente Que dice Estoy mirando Simplemente Y yo siempre Trato de darles Un mini tour Digamos Por el tech shop Para que bueno Por lo menos Tengan un conocimiento De qué hay A veces uno Se decide Cuando se va Y piensa En qué Más o menos Le gustaría O hay gente O hay gente Que entra Ve Y después Termina Comprando Por la página O recibe Un envío Porque también Hacemos envíos ¿A solo Buenos Aires? A Buenos Aires Y al interior Ah, bien Sí Sí, sí Como te decía Somos fabricantes Mayoristas Y vendemos A todo el país Claro ¿Y cuál es El producto Más caro Que tienen? El más caro Si no recuerdo mal Es una cabeza Para sexo oral Ah, mirá Me muero Eso es loquísimo Bueno, hay varios productos Que son de un costo Un poco elevado ¿Y eso se vende? Sí Lo que son masturbadores Es algo que se vende La verdad que Los materiales son Son buenos Son muy impresionantes Muy similares A lo real Perdón Yo me río Porque No sé A mí nunca se me ocurriría A mí, Carolina Nunca se me ocurriría A comprar nada Y entiendo a la gente Que lo hace Pero, no sé Es como que me causa Impresión Tener algo Que no es No sé Que no es una persona Sí, bueno Eso se usa mucho Hay parejas que vienen Y llevan Un consolador Para la mujer Y un masturbador Para el hombre Hay masturbadores Que son de tamaño chico Y bueno Es lo más normal Si ella se puede llevar Un consolador Porque Claro O un masturbador Claro ¿No es cierto? Sí, no, es verdad Es que es lógico igual Si nos ponemos a pensar Es muy lógico, es verdad Uno de nuestros compañeros Nos preguntó ¿Cuál es el consolador Más grande que tienen? El más grande Es de nuestra fabricación Y se llama Jumbo Ay, me muero Me muero acá Mide 37 de largo Y 8 centímetros de ancho Ah, pero ¿Cómo hace? Me muero acá de nuevo Lo tenemos en varios colores Lo tenemos en piel Rojo y negro La gente a veces Elige colores también Claro Claro Sí, sí A veces prefieren En color piel A veces prefieren En mulato Estamos sin palabras Se nota Se nota En los silencios Son nuestras bocas Abiertas con caro No lo podemos creer No Sí, ese es el más grande Y bueno Tenemos el honor De decir que es de nuestra fabricación Muy bien Muy bien Perfecto Qué bueno eso entonces ¿Ahora tienen alguna promo? En este momento No Pero siempre estamos largando Porque salimos del Día del Amigo Sí, vi que hay dos ganadoras Acá en su página de Facebook Sí, sí Tenemos dos ganadoras Del Día del Amigo Así que Siempre estamos O largando promociones Desde la página O premios Por Facebook ¿Sí? Bien Y con el tema de la lencería Solo para mujeres No sé si podés llegar a ver algo Para hombres Desconozco La lencería Más que nada Tenemos Más que nada Hoy por hoy Para mujeres Sí En un tiempo Habíamos fabricado también Para hombres De eso Algo nos Nos queda Pero muy poco Muy poco, claro Hoy por hoy Hay muchos hombres Que sí Que están buscando Lencería erótica También Pero hoy por hoy Estamos Más dedicados a la mujer Sí, a la mujer Exactamente Bueno Lucrecia Vamos a decir la página Que es Sexshop Kissme www.sexshopkismi.com.ar Y nuestro perfil de Facebook Es Sexshop Kissme Bien Pueden entrar ahí Ahora la vamos a publicar En nuestra página Igual Nosotros en la página Tenemos un chat Para consultas El chat funciona De 9 a 20 De lunes a sábados Siempre les informamos Que si No respondemos Enseguida Que nos aguarden Si no pueden aguardar Que nos dejen un mail Y respondemos por mail Respondemos todas las consultas Perfecto Perfecto Muchas gracias por tu tiempo Te dejamos seguir trabajando De nada Y que vendan mucho Eso esperamos Yo me voy a dar una vuelta Me parece Me convenciste Esperamos Bueno Muchísimas gracias Lucrecia Adiós Chau 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 Bueno Bueno Yo me quedé sin palabras Yo también Yo no puedo creer Y al final me Me Mata Yo me lo imaginé Y dije What? Es como Así para que te entre eso No bueno Me parece que vamos A ir a escuchar música Porque Vienen las ideas Locas Si nos vamos al pasto No Definitivamente Me parece que Un temita Y volvemos Y nos recuperamos Aparte lo que me llamó Perdón La atención también Es que dijo que van Personas grandes O sea Marejas grandes De 50 Es como que O sea Por ahí antes No estaba tan abierta La sexualidad Eso es verdad Si bueno Yo fui a ver hace poco Una película En 50 sombras de Grey La ubican Y la verdad es que Estaba lleno de gente Grande Y lleno De parejas también De gente grande Lo cual me pareció Me pareció loco Si 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 Se animan más Que bueno Es igual Está bueno Que están más abiertos Sí Entre comillas Las jóvenes Claro Yo por ahí Soy más conservadora No me llama la atención Todo eso Yo no No Es más Me causa gracia Claro No Ni siquiera es que me causa Algo de sensual O de sexy No Me causa gracia Yo no sé Yo estoy pensativa ¿Sabes? Vamos a escuchar una canción Vamos 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 a escuchar una canción Vamos a escuchar una canción Vamos a escuchar una canción Hey Hey I'm so used to being used So I love what you're all unexpected Cause I hate what the world is expected So I'm a care for you I'm a care for you Yeah Cause girl you're perfect You're always worth it And you deserve it The way you work it Cause girl you earned it Girl you earned it Yeah You know our love would be tragic So you don't pay it Don't pay it No mind 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 We live with no lies Hey You're my favorite kind of night So I love what you're all expected Cause I hate what the world is expected So I'm a care for you So I'm a care for you I'm a care for you I'm a care for you Yeah Cause girl you're perfect Girl you're perfect You're always worth it Always worth it And you deserve it You deserve it The way you work it The way you work it Girl you wear it I'm a care for you Yeah Girl you dare I'm a care for you Yeah All that lonely solitude night I said I won't be loved But we felt the rush Undenable ¡Suscríbete al canal! 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 nada de perder tiempo llamando nada de acercarse al lugar nada de encontrarse con uy, no hay lugar para comer reserva fácil, rápido por el celular todos tenemos un celular todos tenemos acceso a internet así que me parece muy práctico para hoy en día, digamos ¿cómo cambió? increíble sí, sí, sí estamos como muy avanzados todo por el celular se hace sí, 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 próximamente ¿y qué pasará con el teléfono fijo? no sé, a mí me gusta hablar por teléfono fijo yo debo ser una de las pocas personas yo prefiero hablar por teléfono fijo que por celular, te digo yo también, yo también porque el teléfono fijo no se te corta claro no pasa, no tenés problema de señal claro el celular, o no hay señal ay, te llamé, pero no, no claro no funcionó así que a mí me gusta hablar por teléfono me gusta que me llamen por teléfono me gusta llamar por teléfono también me gusta hablar, en realidad somos dos chapadas a la antigua me parece que sí me parece, de las poquitas que queramos sí, me parece que sí ¿tenés algún atrap? porque yo tengo acá un alfajor a ver, uy, estoy viendo la foto contame eso chocolate se llama dicen aquí un alfajor que tu nutricionista te dejaría comer a ver, ¿cómo es eso? ¿y por qué recomiendan este alfajor? porque está hecho sin harinas contiene malto de extrina lo que facilita la obtención de energía en deportistas aporta gran cantidad de nutrientes no tiene sacarosa en la masa está endulzado con stevia y porque comerlo es un placer dicen aquí con esa foto, te juro que me da un hambre sí, me van a comer me la compota ahora definitivamente sí afirma el licenciado Fernando Beninati uno de los expertos en nutrición que, bueno, reivindicaron las bondades de este alfajor me gusta, me gusta, qué rico y lo vi así y dije y tiene 89 calorías cada 25 gramos y pueden consumirlo sin riesgo tanto diabéticos como celíacos eso está buenísimo porque hay mucha gente que tiene este problema y hay comida que es muy complicado por ejemplo ir a cenar comprar en un supermercado porque no hay mucha variedad digamos recién ahora se está abriendo un poco el espectro de productos aptos para estas personas o sea, el tipo para personas enfermas celíacas o diabéticas pero pero si no es complicado la verdad que es muy complicado me gusta, me gusta qué bueno apto para todos y aparte les digo la foto es tremenda me da antes de comerme la pantalla literalmente comerme la pantalla sí y le contaba recién a Ailén que probé el alfajor de Nestlé que viene con pochoclo con pochoclo ahora voy a buscar el nombre muy rico porque es tan rico no sé chococlo chocalfajor a ver no pochoclo pocho popalfajor pocho pocho todo me lleva a pocho bueno yo de mientras busco y tendríamos que ir a una tanda porque después tenemos otra entrevista otra entrevista sí ya nos vamos a poner más infantiles vamos a bajar del picante que venimos del primer bloque y nos vamos a ir a lo infantil porque son vacaciones de invierno aunque la gente ay llegó Rulo llegó Rulo no sé me hace señas no entiendo Rulo que me decís no entiendo te veo no somos tranquilas somos dos tranquilitas dos tranquilas poppochoclo se llama poppochoclo me gusta es muy rico es rico pruébenlo Rulo está hablando de mí ¿me está? no me está me está difamando Rulo yo no soy así Rulo por favor no más respeto bueno bueno vamos a una tanda y después una entrevista con Lucas Rodríguez que no va a hablar de una obra de teatro que hace infantil muy graciosa no soy tan infantil porque a mí me encantó a mí me encantó pero convengamos que nosotras somos medios tontales claro entonces me parece para todo el público en realidad así que una tanda y volvemos dale M más M por Radio Al Cuadrado cuenta con el respaldo de Metalúrgica Ballester visite nuestro sitio web www.metalurgicaballester.com Clínica de cirugía plástica Dobrito Damana en el corazón de Villa Devoto frente a la Plaza Arenales y con más de 25 años de trayectoria avalada por el Ministerio de Salud excelencia profesional y vanguardia tecnológica en tratamientos estéticos invasivos y no invasivos aparatología de última generación para tratamientos corporales y faciales y un equipo de profesionales en constante actualización Clínica de cirugía plástica Dobrito Damana para mayor información llámenos al cuatro quinientos cuatro cero ocho cero ocho o al cuatro quinientos dos cuatro siete seis cuatro o visite nuestro sitio web www.dobritodamana.com M más M por Radio Alcuadrado cuenta con el respaldo de CG Distribuciones distribución de productos para ferreterías en el Gran Buenos Aires e interior de Argentina con sus principales rubros sanitarios gas y herramientas CG Distribuciones visite nuestro sitio web www.cgdistribuciones.com.ar Encuentre el artefacto eléctrico que usted está buscando en el mejor distribuidor de la zona Paso, materiales eléctricos Amplia variedad Atención personalizada Excelentes precios Paso, materiales eléctricos Lo esperamos en Ruta 8 tres mil novecientos ochenta y nueve Esquina Rivero Villa Ballester Partido de General San Martín Teléfono fax cuatro ocho cuatro siete nueve cinco tres tres email marcelo-ramírez arroba arnet punto com punto ar Su consulta no nos molesta Paso, materiales eléctricos La fórmula de la radio cuenta con el apoyo de AS Refractarios Materiales refractarios y aislantes en todas sus formas Ladrillos estándar Piezas especiales sobre planos Morteros secos Cementos húmedos Hormigones refractarios Hormigones aislantes Plásticos Tierra, etcétera Todo en baja, media y alta alumina Magnesita Cromo Cromo-magnesita Mezclas básicas Mulita Carburo de silicio Etcétera AS Refractarios Materiales de alta calidad Comunicate con nosotros al teléfono cuatro setecientos noventa seis nueve ocho ocho Cuatro setecientos noventa seis nueve ocho ocho O a través de nuestro fax cuatro setecientos noventa y cuatro uno siete dos ocho Cuatro setecientos noventa y cuatro uno siete dos ocho Lo invitamos a que visite nuestro sitio web asrefractarios.com.ar AS Refractarios PlastiRabbit SRL Líder en conductores de flujos PlastiRabbit Tecnología de vanguardia Visite nuestro sitio web www.plastiRabbit.com.ar PlastiRabbit SRL Líder en conductores de flujos Diecisiete y treinta y dos Y llegamos a este nivel de locura Trece grados novedésimas seguimos Y ahí les cuento Bueno estamos en comunicación telefónica con Lucas Rodríguez Lucas Rodríguez pertenece a un grupo de teatro que se llama Juera Bicho Y actualmente están haciendo una obra de teatro que se llama Selfie Un clic en el corazón sin mal no me acuerdo Ayer fui a ver la obra Sí Muy recomendable Muy graciosa De verdad me reí al punto de que me dolían los cachetes de reírme Muy linda obra Muy linda Bueno ellos están aquí por caseros También estuvieron ayer en tantos lugares Y vamos a preguntarles Donde más se están presentando La verdad es que es una obra divina Y para eso está Lucas con nosotros Que nos va a contar de que se trata la obra Y su experiencia Lucas bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Ahí está Ahí te escucha Ahora sí te escuchamos Ahí está Perfecto Bueno ¿Cómo estás? Contanos de esta nueva obra Ya le recuerdo a la gente El año pasado hablamos con él Porque hacían otra obra Bueno la de este año A mi punto de vista muchísimo mejor Me encantó Salí fascinada del teatro Fascinada Bueno que bueno La obra ahora este año es Selfie Y es una obra infantil interactiva Que tiene mucho multimedia Hay videos Música Bueno Está bueno Es como una historia de princesas 2.0 digamos Claro En la que la princesa Es una adicta a las redes sociales Y se sacan muchas selfies Ahí viene el nombre Sacamos fotos reales Arriba del escenario Y cuando termina la función también Y esas fotos después se publican En nuestro Facebook De Juerabicho Que es el grupo de teatro Claro Es muy gracioso los momentos Yo la fui a ver a la obra ayer Y todos los momentos importantes Tienen su sección de Selfie Entonces suena la música de Selfie Y se sacan todas las fotos Y después las suben Y eso me pareció muy Muy bueno Además de ser muy graciosas Son todos los personajes Tienen algo de De particular Y muy gracioso Que Por momentos yo me reía Más que los niños Me sentía una niña Porque me gustó mucho Bueno, vos hacés un personaje En esta obra, ¿no? Sí Es un personaje Soy el príncipe de la Zapi Yo soy de otro reino Claro Y bueno Y me encuentro con esta princesa Y es como un amor a primera vista Un amor a primera vista Pero el problema es que Claro La princesa El tema es que la princesa Cuando era joven Cuando era una bebé Recibió una maldición Por parte de una dama Mala Y que la obligaba A casarse Antes de los 24 años Porque si no Se iba a convertir en un sapo Entonces, bueno La princesa Primero Encuentra A un príncipe A un falso príncipe A una persona Que se hace pasar por príncipe Y bueno Y Se le promete Como que se van a casar, ¿no? Se comprometen Y después de eso Me encuentra a mí Entonces ahí está el problema Porque ella se iba a casar Con ese supuesto príncipe Que no le gustaba en realidad Y claro Y su verdadero amor Sos vos Sería Claro Vos en tu personaje Por supuesto Sí Y bueno ¿Y qué reacciones Vieron? Muy divertidas Lucas, Carolina Te habla Hola, ¿qué tal? Bien ¿Qué reacciones Ustedes ven en los chicos Y qué es lo que a vos Te sorprende por ahí No sé De un momento que decís Nosotros vemos que La verdad que A los chicos Les está gustando mucho Vemos que Esta obra Atrae a público Tanto masculino Como femenino Así Chicos Chicas Y los adultos También se ríen Y se enganchan Porque Tiene chistes Como para toda la familia Claro Eso es algo que La verdad está muy bueno ¿Y hacen participar A los adultos Y a los chicos En la hora? Por eso es interactiva O sea Los chicos participan Gritan Se ríen Sí Qué bueno Sí, sí Está muy bueno Todo el tiempo Interactúan Se acercan los personajes Hablar con los chicos Que están sentados La verdad que Está Está muy bueno Bueno Contanos dónde están Sé que se están presentando Todos los días En diferentes lugares Hacen hasta doble función Sí Nosotros estamos todos los días En la escuela número 12 De Caseros Que La dirección es Belgrano 4869 Ahí estamos todos los días A las 2 y media Bien Estamos hasta el sábado que viene ¿Y la entrada cuánto vale? La entrada sale 30 pesos 30 pesos Y después vamos a estar El 28 de julio El martes que viene 5 y media En Santos Lugares En Enrique Santos Dice Polo Perfecto Bueno Entonces Bueno, muchos éxitos Muchos, sí Muchos Y que la gente Los vaya a ver Van muchos chicos Hemos hecho una cola Ayer llegué primera Llegué primera Voy a decir Primera vez que llego A algún lado Primera Nunca me había pasado Así que nada Realmente vayan a verlo Porque es muy graciosa Los chicos Les van a encantar Aparte Viste que tiene mucho De moderno De selfie Y todos están No hay un nene Que no sepa Que es una selfie Y todos se quieren Sacar selfies Bueno, al final De la obra También Los personajes Se sacan selfies Con los chicos Y después la suben A la página Eso me pareció buenísimo Porque todos Están esperando Que suban su foto Con su personaje favorito Así que nada Así que nada De verdad Vayan a verla Porque es muy linda obra Y la mejor Y la mejor de las suertes El mayor de los éxitos Bueno, gracias por la buena onda Chao 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 Bueno Qué bueno No dedicarse a los chicos Sí Es fantástico Yo veía a los nenes Responderles Y decir No, ahí viene la bruja Y está allá Y está acá Y a mí Que yo fui como espectadora Me pareció fantástico Imagínate Para un chico Claro, ¿no? Que ve todo más grande Y distinto Me pareció muy linda obra Aparte Los chicos tienen Esa respuesta Que no tiene maldad Que no tiene O sea Es de ellos Claro Y es lo que piensan Claro Es una simpleza Y no es que están influidos Por lo que dijo la madre Por lo que dijo No Ellos piensan eso Y te lo dicen Claro Entonces eso me parece Muy auténtico Muy lindo Esa es la palabra Auténtico Auténtico Son auténticos Así que bueno Estamos muy contentos De haber amigos Muy buena Muy buena Laura Vayan a verla Vayan a verla Ahora publicamos enseguida La página Así pueden ver Todas las fechas Y los lugares Correcto Correcto Tenés un tema De Frank Sinatra por ahí Ya que no vino Dulio Claro Y yo me hice fanática De Frank Sinatra Porque trabajo Con Frank Sinatra De fondo Muy bien Básicamente Vamos a poner Un temita así Más copado Más la onda De Dulio Más serio Le quiero mandar Un mensajito A Emanuel Ay Me encanta Frank Ya me entró En las venas Le quiero mandar Un mensaje A Emanuel Dejá de dar órdenes Emanuel ¿Qué te escribió ahora? Escribió nuestro grupo En Whatsapp Así que te recomiendo Que mides Ay que pesado Emanuel no viniste Juro bate Te jodés Querido Es así querido Bueno Bueno vamos a escuchar El tema por favor Falling in love With love Is playing the fool Caring too much Is such a juvenile fancy Learning to trust Is just for children In school I fell in love With love One night When the moon Was full I was unwise With eyes Unable to see Falling in love With love With love ever after I fell in love With love With love With love One night When the moon Was full I was unwise With eyes Unable to see I fell in love With love With love everlasting But love But love Fell out With love With love With love With love Voy a contar un chiste Que me mandó mi papá Ah es muy bueno Muy bueno Me dice Lo del sex shop Esperá Pausa Rulo está indignado Se indignó Rulo Dice que el único Que cuenta chistes Acá Es él No pero papá También cuenta buenos chistes Rulo ¿Cómo? Verde Y hay de todo Este es apto Para todo público Este es apto Para todo público Igual Ponele Dice Lo del sex shop Me hizo acordar Al chiste De la señora De 90 años Que va a uno De los locales Y le dice Al vendedor Quiero aquel Consolador Y el vendedor Le contesta No señora Los consoladores Están a la izquierda Del matafuegos Es bueno Es muy gracioso No sé ¿Te gustó Rulo? ¿Te gustó? ¿Qué? No sé ¿Qué dice Rulo? No sé Rulo No escuchamos nada Está buenísimo ¿Te gustó? ¿No? ¿Te gustó? Somos terribles No somos terribles Pero no ¿Dijo? No Modositas La chica Pero es que estamos solas Eso es el principio Claro Y nos descontrolamos Solas Tiramos la casa Por la ventana Claro Y sí Y sí Bueno Después del chiste Después del chiste Vamos con cine ¿No? Cine Sí Me hace un segundo Ya estoy Ya estoy Ya estoy Bueno Vamos a hablar primero Todos ubicamos Quien es Chapa Guzmán ¿No? Sí El que se escapó El líder Del cartel de Sinaloa Que se escapó De una manera muy Graciosa Diría De una forma muy tonta No sabría definirlo No sé Graciosa No O sea Es una burla La seguridad La burla de la policía En realidad es eso Bueno Para mí Una cárcel de máxima seguridad De la que estaba Bueno A raíz de esto Parece que van a Hacer una película Van a hacer una Una película Que va a estar basada En esta historia Y Quien Aparentemente La va a protagonizar Juguemos Es Rubio Rubio Sí En su momento fue No Rulo No sos vos Rulo No Por ahí cerquita Johnny Depp Cerca Cerca El De Titanic Sí El que nunca recibió Un Oscar El pobrecita Ese mismo Bueno Leonardo DiCaprio Aparentemente sería El protagonista De la película Sobre el Chapo Guzmán El cineasta Ridley Scott Dirigiría The Cartel Sería el nombre En inglés Bueno Porque Les cuento Twenty Century Fox Que es la gran Que inglés que tenés Bueno Se apoderó Digamos Adquirieron los derechos Del guión Entonces Ahí fue cuando Comenzó a sonar Este nombre De Leonardo DiCaprio Para poder Protagonizarla A esta película Así que veremos Que deparan Los próximos días Sí Que impacto También tienen En el público Porque digamos Que es un tema Bastante frágil Y complicado Y que También Yo creo que El ciudadano Como pasa acá En Argentina Cuando se escapan Los presos De las cárceles De máxima seguridad Uno que siente Te sentís indignado Indignado Indignación Claro Porque Es como Es una cárcel No debería Escaparse Ni deberían pasar Las cosas que pasan Sí Definitivamente Entonces hay que ver Que impacto tiene Por ahí Es al revés A la gente Le gusta Por ahí A ver Hay dos posibilidades O les gusta o no les gusta Sí Está el que le gusta Este tipo de historias reales Y está el que No No La verdad es que no Que dice no Dejá Para la realidad Ya tengo Lo que pasa todos los días Bueno cuento que esta película Va a estar basada En una novela Que ya se hizo De Don Winslow Que se llama The Cartel también Al igual que se va a llamar La película Así que Fue publicada en 2006 Y recién ahora Tiene Más Notoriedad Digamos Por estos últimos hechos Que ocurrieron Y veremos Qué ocurre Esto por supuesto Va a ser a largo plazo Como todo Lo que recién sale Va a ser de acá A 2018 Como hablábamos Puede ser Junto con El mundial en Rusia Bueno también tengo Ella se quiere ir al mundial A Rusia Sí me quiero ir al mundial A Rusia Porque Hay vodka en Rusia ¿No? Sí Yo quiero tomar vodka Me encantaría vivir a vodka Tipo me despierto A la mañana Un shot Voy a almorzar Un shot Un borracha Un shot A la noche un shot Y duermo Como una diosa Shoteada Claro ¿No sería ideal? Escuchame ¿Sabés que Rusia Es el principal exportador De vodka De Chile? Por eso Hay que ir a Chile Sí Y aparte en Chile Está la cerveza Que te dije antes Quiero vodka Sí Es verdad Vos toma vodka Y yo tomo cerveza Listo Me encantó esa idea Me encantó Bueno tenemos los estrenos De la semana ¿Les parece que hablemos un poco? Bueno tenemos Cuéntanos Para hablar primero Con los chicos Ya que estamos así En modo infantil Ponele Ponele Estamos en Macallanes de Inverno Y se va a estrenar ¿Me estoy quedando sin voz? Sí ¿Se me está haciendo más finita la voz? Sí Parece que comí helio Bueno Una película que se llama Pixels 3D Sí La de los juegos La de Pac-Man Claro Como que cobran vida Estos juegos Aparentemente Unos extraterrestres Malinterpretan las imágenes De las máquinas recreativas Como una declaración de guerra Y deciden atacar a la tierra Empleando dichos como Perdón Empleando dichos juegos Como modelos Para el asalto El presidente de Estados Unidos Recurre a un amigo De la infancia Y campeón de las máquinas De los años 80 Para encabezar Un equipo de jugadores De su época Con el que va a querer derrotar A estos invasores Así que nada Veremos de qué se trata Yo vi el trailer Y mi mamá y mi papá Dijeron algo Pac-Man es malo O sea Uno se pone a pensar El jueguito de Pac-Man Se comía todo Es verdad Es malo Es muy malo Y uno nunca lo pensó Todo el mundo quería jugar Pac-Man Tenían remeras de Pac-Man Es una locura ¿Te acordás? Es malo Estaba el Wonder Boy También No sé qué es Ay, esas chiquitas Tengo que pagar Me dice Tengo que pagar Rulo No sé de qué hablas Rulo No sé El Wonder Boy Era un nenito Que andaba en patineta Y pasaba por la selva Entonces tenías que ir agarrando Los huevos Las frutitas Y ya agarrabas Nunca jugué eso yo Un cosito especial La patineta era más rápida Entonces iba el chaboncito Iba a toda velocidad Y te aparecían tortugas en el medio Estaba buenísimo Ay, qué lindo Sí Quiero jugar Muy buena Me gusta Bueno, después les cuento Tenemos otra película Que se llama La lluvia También La lluvia Sí ¿Qué lluvia de qué? La lluvia Mi torito ¿Qué onda? La lluvia No, no nos reamos Porque es muy serio Lo que voy a contar De verdad La lluvia también es No Duarte Que es una película Que se hizo sobre Cromañón Sí Que está con Testimonios emotivos ¿No? Con sobrevivientes Y familiares De las víctimas De Cromañón Recordemos que esto pasó El 30 de diciembre De 2004 Y recién ahora Se estrena la película De este acontecimiento Tan feo ¿Y la lluvia lo pusieron? La lluvia también Es no Duarte Es como más poético Pero vos te quedaste con la lluvia No, no te escuché No, no te escuché Sí Bueno, después tenemos El tiempo en contra Pero che ¿Y los papás de los chicos Aprobaron la película? Claro Porque tiene testimonios De las sobrevivientes De víctimas Y familiares De los mismos Mirá Qué fuerte Muy fuerte Bueno También obviamente van a hablar Obviamente van a hablar De las responsabilidades ¿No? Del antes y el después Y todo Todo lo que se dice Acerca de este tema Que es para debatir Para rato Así que vamos a pasar Con otra película Me parece Bueno Tenemos aguas abiertas Es una amistad Que surge En una pileta De un club de barrio Y se funde En un desafío De nadar En aguas abiertas Un reto Que entrelaza El crecimiento De cuatro amigos Adolescentes Que forman Un equipo De natación Especial adaptada Y la naturaleza Inclusiva del deporte Ellos se van a enfrentar A un río Que fluye Como sus vidas Y que se remueve A cada brazada Y se devela Siempre De una forma distinta Estas son estrenes nacionales Porque me gusta Promulgar El cine nacional Me parece Que deberíamos ir A verlo más Así que A mí me gusta El cine nacional Algunas películas A mí No soy fan Pero Sé que tendríamos Que ir más Y nos gustaría más Y no ver tanto Ponerle Viste la película De Natalia Oreiro Del médico nazi Huacolda Huacolda Sí Muy buena película Esa está buena Muy buena película Sí me gustó Y habla Un poco de historia Un poco de lo que pasaba Si bien es una película Y tiene cosas Que no pasaron En la realidad Está buena Me gusta Me gusta Ah quiero hacer Una queja Me voy a quejar públicamente Porque este es mi espacio Y lo voy a hacer Quejese Le mando un beso A todos mis amigos Que me hicieron Entrar a ver Yo fui a ver los Minions Terminé Viendo Terminator 3D No Pero Eran tiros Balas No sé Robots Espantoso Fue todo Muchas líneas temporales Salí Mariada Mariada Y te perdiste a los Minions Y me perdí a los Minions Así que les mando un beso gigante Y gracias por hacerme ver esa película Muy fea Y el segundo saludo que quiero mandar Es a Larca Que es un grupo en el que trabajé Y ahora hay mucha gente Que está Están limpiando Porque están por inaugurar Es un Es como una biblioteca popular Ajá En el que está muy cerquita de mi casa Y les quiero mandar un beso A todos los que están ahí Este besito Es para ustedes Bueno Y creo que Ah, me queda una última El Gran Pequeño Que es en una pequeña ciudad de Estados Unidos Un niño de 8 años De edad Adoptado Lear Boy O sea, niño pequeño Es rechazado Y molestado por niños De la ciudad Por su inusual baja estatura Por ser chiquitito Su único amigo es James Que es su padre O sea, tiene problemas Claro Entonces el mundo del Little Boy Se derrumba Cuando James Se va Y es reclutado En la Segunda Guerra Mundial Así que es como Ver cómo sobrevive este niño A esto que le pasa Que tiene que Enfrentar Así que nada Yo Recomendaría que vayan al cine Es muy lindo el cine ¿Te gusta el cine, Karo? Sí, a mí me gusta A Martín lo tengo que Un poco Obligar Obligar ¿A ir al cine? ¿Pero te gusta? Sí, me gusta Me gusta Me gusta ir a ver Buenas pelis Y ponerle más Las de dibujitos Las de chicos Tipo los Minions Ay, sí Esas me encantan Una que me quedó pendiente Intensamente Que ya hablamos de esa Vos me contaste Sí, te conté Tengo que ir a verla Porque no la vi todavía Y bueno, me quedó pendiente Los Minions Porque me hicieron ver Terminator 3D Igual voy a decir algo Terminator 3D Es espectacular la película Es muy buena Así que En parte agradezco Que me hayan Forzado A ver esa película Bueno Nos estaremos retirando Sí ¿Quieren que escuchemos Una canción primero Y después nos vamos? Yo tengo ganas de moverme ¿Hay tiempo para una canción? ¿Hay tiempo para una canción? O ya nos tenemos que ir O ya nos tenemos que ir A ver, operador Nos tenemos que ir Ah, bueno Porque Rulo quiere venir Está bien, Rulo Quedamos así, Rulo Está bien Ya no somos más amigos, Rulo No, no Así no va, ¿eh? Así no, Rulo Nosotras ¿Y sí? No La cara Bueno Bueno Buen fin de semana Igualmente para ti Aprovechen para dormir la mona Que está muy bueno Para dormir Muy Muy moderno todo esto Sí ¿Viste? Yo te dije Soy chapada de la antigua Nos estaremos viendo El próximo sábado Junto con los chicos Espera, no sé Yo los despedí Al principio del programa Los despedí Como que nunca volvían Pero no A parte se me pasa el enojo Sí, puede ser No sé Me gustó esto Bueno, Rulo Ya nos vamos Ya nos vamos Por favor A los chicos Ah, que trajemos a los chicos Nosotras somos lindas Ay, gracias Gracias Bueno, ahora sí Nos vamos Nos vamos Nos vamos felices Y contentas Sí Y nos encontramos De nuevo el sábado que viene A las 16 horas En Radio Líder 104.5 Adiós Chau Chau Chau